Más de dos accidentes por día atendió la Cruz Roja de Pérez Celedón durante el último mes del año. De los 77 accidentes que se atendieron en diciembre, solo cuatro pacientes fueron trasladados en una condición delicada al Hospital Escalante Pradilla. Sí, relativamente tranquilo. En realidad, durante todo el mes atendimos 77 accidentes de tránsito, entre colisiones, vuelcos y atropellos. Solamente trasladamos cuatro pacientes en condición delicada al Hospital. Y fallecidos aquí en el Cantón, pues, hubo pocos. Bueno, aquí estuvo tranquilo. En realidad, las estadísticas de accidentes y todo lo demás, pues, fue alta, pero no hubo accidentes graves, muy pocos, en realidad. Solo cuatro pacientes trasladados en rojo. Entonces, podemos decir que, por lo menos en el Cantón, fue un fin de año tranquilo. Y creo que a nivel nacional, pues, me parece que las estadísticas no van tan altas también. En cuanto a fallecidos, el mes de diciembre en Pérez Celedón dejó tres. Un menor en el Llano de Saabegre por un accidente de tránsito. Un menor también en el sector de San Pedro por suicidio. Y un adulto en San Isidro del General por una riña. Un menor en el lado de Santa Rosa, un vuelco de una motocicleta. Bueno, las dos personas que murieron en Montamala, que eran de Pejiballe, y el fallecido por violencia que hubo aquí por el Complejo Cultural, el primero. Esos fueron los fallecidos que se reportaron en esta, digamos, por lo menos en Pérez Celedón. ¿En el del Complejo, cuando ustedes llegaron, ya estaban fallecidos? Sí, cuando ya los muchachilleron, ya la persona se encontraba sin vida. Sí, bueno, eso habría que esperar los reportes de la medicatura de Francia, pero parece que fue un acto violento. Si revisamos toda la zona sur, un total de nueve pacientes fueron los que se trasladaron en condición roja durante los 31 días del mes de diciembre, una cifra que según las autoridades fue baja. En otras partes de la región se registraron cuatro fallecidos durante diciembre en múltiples circunstancias. Uno por la caída a un río en Ciudad Neili, otro por un incendio en Golfito y dos en un accidente de tránsito en Punta Mala de Osa. Durante estos días no se registraron emergencias acuáticas, aunque la presencia de turistas en las playas fue multitudinaria, no se dieron por lo menos en la región costera del sur ningún problema, situación que dejó muy satisfechos a los miembros de la Cruz Roja. No tenemos ningún reporte de ninguna persona acá en lo que corresponde a la región. En cuanto al tránsito, el jefe cantonal Maynor Picado comentó a SN Sur Noticias que durante el 31 de diciembre las infracciones que más se aplicaron fue por problemas con Riteve y por conducir con la licencia vencida. Mientras que para el 1 de enero las sanciones más repetidas fueron por no portar el derecho de circulación al día y por manejar sin licencia de conducir. En general, el cierre del año y principio de 2017 fueron bastante tranquilos, pero todavía resta el mes de enero donde los vacacionistas aprovecharán que los estudiantes están descansando para viajar a las playas y montañas.